A mí me encanta aterrizar en Cartagena. Sientes de una como el vaho del calor que te da en la cara y el cariño de la gente también como que te da de una. Agradecida totalmente con Aerolínea Wingo por el recibimiento, por la logística, por la atención, por el cariño y sobre todo por todo ese apoyo que nos dieron durante todo este reto. Gran vuelo, muy sabroso. Yo no me acordaba hace rato que era el servicio a bordo, el avión está nuevo, huele a nuevo. Cocineros, bienvenidos a Cartagena. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Armada de Colombia. Es la primera vez de Masterchef que hace un reto de campo en las alturas, en el aire, en un avión, en un vuelo comercial real. Y nosotros somos los afortunados de formar parte de este maravilloso reto. El reto de campo es ahora reto de aire. Pues señores, los comensales votaron y las personas que ganan este reto serán los primeros semifinalistas de esta temporada. Por fin, ahora sí de verdad, verdadera, van a ser los semifinalistas de Masterchef. Los puntajes quedaron de la siguiente manera. Todos tenemos el corazón aquí en la garganta por saber cuál es el resultado de este reto. Yo no sé, se siente como en el pareón de fusilamiento. ¿Qué va a pasar? Un equipo, 7.9. El otro equipo, 8.2. Y el equipo ganador, 8.5. 7, 9, 8, 2 y 8, 5. O sea, estamos todos en el mismo lotecito. O sea, realmente el rango fue 6 puntos entre todos. Estuvimos muy pegaditos. El equipo con el peor puntaje, 7.9, desafortunadamente, es el equipo azul oscuro. Ay, ¿qué pasó? A mí me da mucha patada cuando veo a mis compañeros sufrir. No me gusta. No es fácil para nosotras tener que escuchar esto porque estábamos muy entusiasmadas. Pues bien, a veces se gana, a veces se pierde. Y el equipo que sube al balcón y hace parte de los semifinalistas de MasterChef Celebrity 2022 es... Rami, tócame el corazón, el corazón así, papá, 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 si ganamos me tiro al agua llave. Ah, también, qué rico ganar, pues, y ojalá que ganemos. Es el equipo morado. Perdimos. Venga a celebrar, hermano, vamos a saltar aquí porque estamos en la semifinal. Es un mensaje muy importante a las personas de que confíen en lo que tienen. Bueno, es un sueño. Ganamos de verdad. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer, Chicho? A nosotros nos queda estudiar, practicar, para seguir en la cocina de MasterChef. Por lo pronto, señores, nos vemos una vez más en la cocina. Y ustedes, Tatán, Ramiro, Isabela y Cristina, se enfrentarán en un reto de salvación y evitar ir a una nueva y final eliminación para conocer a los seis semifinalistas de esta competencia. Nos vemos en la cocina. Este reto de eliminación es la final de MasterChef casi. Aquí solo los mejores van a perdurar. Qué nervios. Tengo miedo. Hoy ustedes sienten...